Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y pues en esta ocasión estamos con el torneo de Barregrounds Legends que va a suscitarse justamente en esta próxima semana chavos habíamos dicho que probablemente iba a dar inicio el día viernes pero estamos muy metidos en tiempo por lo tanto se va a posponer el inicio para el 8 de febrero jueves y ya tenemos a todos los invitados confirmados y ahorita vamos a dar inicio con la presentación de los jugadores el primero chavos los vamos a ir enseñando por orden alfabético obviamente tenemos como invitado al Andrew D. Ruff voy a dejar de todos los participantes que tienen canal de youtube también voy a dejarlo en la descripción para que ustedes puedan ir a sus canales y suscribirse en dado caso que todavía no estén suscritos como ustedes saben Andrew D. Ruff es uno de los mejores estuvo participando en el evento de Vancouver clasificó en el top 8 por lo tanto es un buen candidato para poder participar en este torneo que realmente intenté invitar a la mayoría de los jugadores más buenos los que son de los mejores en el juego y aparte muy activos dentro del modo de juego de Barregrounds entonces sí el segundo Veroman como ustedes saben también él ganó el torneo pasado que organizamos nosotros el Andrew anteriormente él quedó en tercer lugar el Veroman en primero entonces también lo invitamos dijo que sí así que pues bienvenido también el Campbell es un creador de contenido que hace videos en turco es un creador oficial también entonces lo invitamos también en el primer torneo que organizamos y también en este segundo porque sigue siendo muy pero muy bueno entonces sí vamos a ver qué tal le va al Campbell porque me estaba diciendo de que le va a echar todas las ganas pero que no quiere ganar aunque uno nunca sabe Crazy Cat él es un creador de contenido de Brasil actualmente creo que está en la alianza XK9 y vaya que es muy bueno esta última temporada lo hizo re bien estuvo a nada de quedarse con los premios del top 3 así que por supuesto que teníamos que invitarlo sobre todo por todo ese performance que él hizo en esta temporada que pasó Fintech muchos de ustedes ya lo conocen el actual campeón de Vancouver bueno el campeón del año ¿no? entonces tenía que estar en el torneo chavos no podemos decir mucho de él ya todos lo conocen así que vamos a ver qué tal le va a Fintech en este torneo porque vaya que hay calidad de jugadores y vamos a ver qué tal ¿no? vamos a ver qué tal el próximo invitado también Iagao es otro jugador de Brasil creo que él no genera como tal contenido para YouTube o para algo pero es uno de los mejores jugadores también y también cómo jugó él la temporada pasada dije yo no pues tengo que invitarlo él fue de los mejores también literalmente él perdió el top 10 en el último momento fue de los que estaban jugando en el último minuto para hacerse dentro del top 10 o incluso hacerse del top 3 entonces definitivamente teníamos que invitarlo jugó de maravilla y pues mostró mucho sus habilidades así que Iagao es otro invitado el siguiente Jaime 97 este jugador que a todos nos ha sacado pero bastantes dolores de cabeza porque a pesar de que tiene una cuenta relativamente pequeña ustedes saben que Jaime incluso en muchas ocasiones lo han llegado a acusar de modder o algo porque hace peleas estúpidamente rápidas difíciles de incluso de replicar y lo tenemos invitado en el torneo así que va a estar de maravilla su participación y vamos a ver qué tal Kurt, muchos de ustedes ya lo conocen Kurt va a estar invitado con su nueva cuenta que tiene que pues obviamente todo está en regla porque mucha gente sigue tirándole pero vamos a ver qué tal le va él ocupó el segundo lugar en el torneo pasado vamos a ver si por fin se hace con la victoria en este torneo les digo las personalidades que vamos a tener en este torneo son de los mejores tanto que pues tenemos ya prácticamente en este torneo los actuales top 3 de la temporada pasada Kurt quedó en segundo lugar ha quedado en múltiples ocasiones en primer lugar también en otras temporadas y pues vamos a ver qué tal va a ser su performance en este torneo esperemos y le vaya muy bien también Lagacy es otro invitado ustedes lo conocen él clasificó en el top 8 en el evento de Vancouver fue de los finalistas tiene un canal grandísimo dentro de la comunidad de Marvel y pues obviamente todos ustedes deben de conocerlo si conocen mi canal conocen el de él también entonces vamos a ver qué tal le va esperemos y bien tiene un cuento nonón entonces yo creo que el nivel va a ser muy alto el siguiente es Light amigos Light es bueno ahorita ya no está en mi alianza pero está en la alianza de Kurt hubo un cambio él ha sido uno de los mejores jugadores a lo largo de los Battlegrounds de toda la historia de Battlegrounds le ha echado muchísimas ganas y por eso es que decidí invitarlo porque es muy bueno yo he perdido muchísimas veces contra él le he ganado muchísimas veces también pero es de esas personas que están activas dentro del juego y obviamente teníamos que darle la oportunidad de que pudiera participar en este torneo donde van a estar de los mejores jugadores en el mundo actualmente del juego el siguiente Mixan Mixan es el noveno jugador que fue incluso a Vancouver solamente que ustedes no lo vieron pero él fue invitado en caso de que alguno de los ocho participantes que participamos en el torneo no se presentara por algún motivo él era el backup en caso de que alguien no se presentara y pues todos nos presentamos pero él clasificó también para el torneo de Vancouver solamente que no hubo nadie que no se presentara por lo tanto él no participó pero incluso en esta temporada que pasó él entró dentro del top 10 en los bodygrounds y siempre ha sido un moco amigos es tremendo jugador le he perdido muchísimas veces contra él él fue mi compañero de sparring para el torneo de Vancouver si yo quedé en segundo lugar en ese torneo fue gracias a Mixan él se tomó la molestia de invertir unas cuantas horas en el viaje para poder practicar conmigo entrenamos juntos y nos preparamos muy bien entonces gracias a él pude llegar a donde llegué en el torneo así que pues definitivamente tenía que devolverle el favor incluso para aceptarlo en el torneo y darle la oportunidad de que pueda llegar lejos también aquí y para que más gente lo conozca porque pues es un gran jugador el siguiente Na muchos de ustedes lo deben de conocer algunos no no tiene un canal tan grande pero también les digo voy a dejar el link de su canal actualmente es un desarrollador de Kabam él comenzó como todos nosotros un jugador normal pero tuvo la oportunidad de poder conseguir volverse desarrollador de Kabam actualmente trabaja para Kabam y obviamente es un gran jugador él juega muy bien muchísimas veces se perdió contra él le he ganado también pero le va muy bien en los backgrounds le encantan los backgrounds entonces dije tengo que invitarlo y por supuesto está invitado y va a participar vamos a ver qué tan lejos va a llegar el siguiente Nick136 muchos de ustedes lo deben de conocer es un creador de contenido que sube bastante contenido en YouTube sobre todo de backgrounds igual sube bastante es muy pero muy bueno sobre todo en esta temporada que pasó estuvo muy cerca de hacerse el top 3 pero de repente uff dio el bajón así como yo di el bajón de repente son cosas que pasan en los backgrounds de repente estás muy arriba luego muy abajo pero definitivamente la calidad de jugador la tiene así que por ese motivo nosotros invitamos al Nick y vamos a ver cómo le va en este torneo el siguiente wow 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 esta preciosura así es yo pues no hay mucha presentación yo tenía que estar amigos porque me gusta sí me gusta organizar los torneos pero me gusta jugar también ¿por qué? porque soy una persona muy competitiva y listo ya me conocen el siguiente T Jarvis es un jugador también habla inglés también y es increíblemente bueno de hecho Kurt ha aprendido mucho de este jugador de hecho creo que le ha no tiene un canal tan grande pero incluso creo que Kurt en una ocasión yo escuché que le había hecho su portada de YouTube entonces es una persona muy conocida también dentro de la comunidad muy hábil de los mejores usuarios de Weapon X así que si me llega a tocar contra él definitivamente se lo voy a banear entonces sí yo escuché que incluso el Kurt había aprendido los tips de Weapon X gracias a esta persona entonces créanme que si está aquí es porque es increíblemente bueno y para finalizar amigos como último jugador Trappy Trappy otro finalista de Vancouver del top 8 que ustedes saben que nosotros nos enfrentamos en las semifinales contra él en el torneo y fue de locos literalmente tuve que jugar de la mejor forma posible para ganarle porque en mi opinión él era el que más problema me iba a dar dentro del torneo por el historial que tengo contra él porque es otro jugador al igual que Jaime que tiene una cuenta pequeña y a pesar de haber tenido una cuenta pequeña pudo clasificar en ese torneo por lo tanto en este torneo yo sé que le va a ir muy bien sobre todo porque su cuenta ha crecido bastante y sé que le va a ir muy bien entonces estos son los participantes chavos los 16 participantes del torneo aquí lo pueden ver les digo voy a dejar el link de todos los que tienen canal los voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan ir a suscribirse a sus canales ir y checar su contenido y pues listo los que no tienen canal pues no les voy a dejar el link obviamente porque pues no todos tienen canales bueno la gran mayoría si tiene pero algunos no entonces si este es el torneo de los Battlegrounds Legends amigos las leyendas de los campos de batalla se va a suscitar este torneo les recuerdo el día 8 de febrero jueves vamos a dar inicio el torneo va a tener una duración de 4 días va a ser el jueves viernes sábado y domingo entonces el domingo va a finalizar ese torneo va a durar 4 días va a estar muy interesante chavos no se lo pueden perder así que vayan preparando esas palomitas esos refresquitos y listo vamos ahora si chavos porque esto no es todo vamos a pasar a lo que es el sorteo de los brackets ok como es que se va a rifar más que nada para que vean que no hay ningún corte ya tenemos a las 16 personas que van a participar ordenados alfabéticamente andrew el número 1 hasta trappy el número 16 todo tal cual como lo vieron en las imágenes entonces le vamos a dar a shuffle shuffle seats que es para todo revolverlo y nos va a dar los brackets entonces le damos a ok y listo ya está sorteado wow quedé en el número 1 uy 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 y ahora si vamonos a la parte de los brackets y así es como quedó chavos ok nosotros nos vamos a enfrentar al light pepe contra light veroman contra andrew d roff wow yagao contra trappy mixan contra na crazy cat contra legacy fintech contra campbell wow que loco y el el time zone la zona horaria de fintech y campbell es muy parecida entonces eso wow que loco nick contra jaime y kurt contra ti jarvis wey maestro contra aprendiz amigos ala wow wow este esta ronda uno va a ser de loco sobre todo porque si llegase yo a pasar de la primera ronda veanle el pedazo de jugadores que me podría tocar en la ronda dos amigos creo que no vamos a llegar muy lejos en este torneo chavos les digo o sea imagínense la emoción que estoy teniendo yo ahorita al ver este bracket es una locura wow bueno chavos pues no les los dejo ya con la información que viene del torneo ya lo vamos a dejar por aquí le voy a dejar igual el link de el torneo ustedes van a poder visitarlo van a poder actualizar ver las actualizaciones de como van las rondas etcétera etcétera como quedaron los resultados y pues obviamente todo esto se va a transmitir tanto en youtube como en twitch cualquiera de las dos plataformas que ustedes quieran mirar ver el torneo pues ustedes lo van a poder ver no sé si en algún otro canal lo vamos a transmitir eso ya lo voy a checar muy bien durante toda esta semana con los participantes y vamos a ver qué onda entonces los horarios los voy a ir actualizando en los streams en los siguientes videos tal vez y pues esténse al pendiente que el 8 de febrero comienza el torneo de las leyendas amigos así que pues sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye